La directora del Hospital San Vicente de Arauca fue clara en la Asamblea Departamental sobre la crisis que atraviesa este centro asistencial y a la vez denunció que también trabajadores tienen culpa de la crisis que se vive. Cuando uno acepta sus culpas y acepta sus errores, eso nos permite poder entrar a corregirlos. Y eso se le aplaude hoy a la jefe Olga Lucía Guapacha, que ha sido muy honesta y muy sincera en la Asamblea Departamental. Ha indicado que gran parte de la situación que se ha presentado en la institución hospitalaria obedece a los mismos trabajadores y los ha llamado a la solidaridad, a que entendamos que hoy el hospital necesita el esfuerzo de todos. Es cierto que todos necesitan sus salarios, pero estas dificultades de muchas veces exigirle al hospital más de lo que no puede dar ahonda más la crisis en la que está la institución hospitalaria. El diputado del Departamento de Arauca, Wilmington Rodríguez, dijo que algunos trabajadores serían los responsables sobre la mala prestación del servicio en el hospital de Arauca. La falta de sentido de pertenencia de algunos de los trabajadores de la institución es la que lleva a la crisis, documentación que se ha perdido, facturación que se remite a las EPS sin los soportes y que luego los soportes no aparecen, de pronto errores en los trámites de las historias clínicas. Todo esto quedó evidenciado y el objetivo nuestro es brindarles acompañamiento a la jefe Olga Guapache, a la administración del Hospital San Vicente y a la administración departamental para poder corregir todos estos errores, cuyo único fin es optimizar la prestación de los servicios de salud en nuestro departamento. El líder político y a la vez abanderado del Hospital San Vicente de Arauca, señaló que los sindicatos solo se dedican a la defensa de los empleados. No es la generalidad, pero sí existen algunos casos que la misma jefe Olga expuso en la Asamblea Departamental en la que efectivamente a algunos de los trabajadores lo único que les preocupa es su salario, más allá de la humanización en la prestación de los servicios de salud, de algunos especialistas, de no programar procedimientos médicos que finalmente le generan al hospital facturación y recaudo. Entonces aquí el llamado también es a los trabajadores, a los usuarios, absolutamente todos, a que nos apoderemos más de nuestro hospital, tengamos ese sentido de pertenencia con nuestra institución hospitalaria y en la medida en que todos aportemos vamos a lograr recuperar nuestro Hospital San Vicente de Arauca. La Asamblea Departamental de Arauca le dará seguimiento a los compromisos adquiridos de la Directiva del Hospital San Vicente ante la Duma Departamental. La Asamblea Departamental de Arauca